Me gusta verte y reír Saltarla cerca y correr para venirme a besar La suerte está conmigo, me puso en mi camino Me gusta desarriglar tu cabellera después Tu cabeza componer mis labios contra tu piel La suerte está conmigo, me puso en mi camino Buen día, buen día amor Te quiero con todo mi corazón Good morning, good morning Te amo, means I love you Buen día, buen día amor Te quiero con todo mi corazón Me gusta todo pegui, jamás te voy a cambiar El mundo gira mis pies, tú me pareces genial La suerte está conmigo, me puso en mi camino Good morning, good morning Good morning, good morning Te amo, means I love you Buen día, buen día amor Te quiero con todo mi corazón Good morning, good morning Buen día, buen día amor Te quiero con todo mi corazón Buen día, buen día amor Buen día, buen día amor Buen día, buen día amor Gracias por ver el video.